Y somos el grupo, la sensual, a pasa, de José Nicolás Hoy me encuentro muy lejos, pisando el timón Estar junto a ti y vivir para amarte Hoy me encuentro muy lejos, pisando el timón Estar junto a ti y vivir para amarte Mi corazón siempre te amará Todo mi ser nunca te olvidará Duramos amor eterno, tenemos que continuar Compartir nuestras ilusiones, ser feliz, mi gran amor Duramos amor eterno, tenemos que continuar Compartir nuestras ilusiones, ser feliz, mi gran amor Mi corazón siempre te amará Y todo mi ser nunca te olvidará Chiquita Y nos vamos para todo el Perú Es la primera Hoy me encuentro muy lejos, pensando en ti mujer Estar junto a ti y vivir para amarte Hoy me encuentro muy lejos Hoy me encuentro muy lejos, pensando en ti mujer Estar junto a ti y vivir para amarte Hoy me encuentro muy lejos, con ti y vivir para amarte Hoy me encuentro muy lejos, con ti y vivir para amarte Y siempre, con Retoño Estudios El de Coches Ajá Adiós